En Seno, un portero de 16 años del Brockwood High School, Georgia, recibió una patada en la cabeza durante un partido de fútbol, sumiéndolo en su tercera conmoción cerebral. Tras el incidente, el joven dejó de respirar y pasó tres días en coma. Cuando el chico se despertó, no podía hablar inglés, aunque, sorprendentemente, podía comunicarse con fluidez en español. Sin embargo, días después, volvió a hablar en inglés, mientras su repentino dominio del español se fue desvaneciendo. Mis amigos siempre me hablan español y me lo enseñan, confesó el joven futbolista, que cree que su subconsciente recordaba las palabras que venían de modo natural tras despertar del coma. El joven, que ya ha sufrido tres conmociones cerebrales, se está recuperando en casa y espera llegar a ser un futbolista profesional. Orchestero